Yo, doble R, back to the basic, esto me sale fácil Esta es la música que representa a la iglesia fuera del templo Un estilo de vida como el que predico a tiempo y fuera de tiempo No me juzgues por la pinta, míreme por mi ejemplo Que es que Dios no va conmigo, pero mi cuerpo es su templo Y no fue tempo, no fue Yankee, ni Tego, ni Eddie D Mi fuente de inspiración, sino un filósofo anormal Que con la recta final en mi mente causó una explosión Pues evidentemente en mi rap se siente Que vengo de una escuela muy excelente No soy el lápiz, pero tú eres consciente que del rap dominicano Un cristiano es el referente de que hacerlo diferente si funciona Y que por el más grande entre los grandes mi nombre se menciona Que si la liga de rap fuera fútbol Me subastaría en el Real Madrid y el Barcelona Un poco de frontin, no hay que alarmarse Si no saben de lo que estoy hecho vengan a enterarse Que cuando busquen mi música por mi nombre Es con el nombre sobre todo nombre que van a encontrarse Hey, que lo que, mira bien, escúchame y llégale Que los cristianos rompemos el raperimetro Que los cristianos quemamos el raperimetro Hey, que lo que, mira bien, escúchame y llégale Que los cristianos rompemos el raperimetro Que los cristianos quemamos el raperimetro Se figura la grosura de mi estructura siempre a la altura Mientras más madura, más dura Mi literatura, la cultura de pura acero basura Vieja escuela y nueva criatura Y sé que no hay cura para esta raperitis aguda Es como un virus que no muere ni se muda Es el medio que me ayuda en la batalla más dura Junto a la palabra y la verdad cruda El nombre de Jesús invoco Los corazones toco Soy el loco que no tranza con la vida loca Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan a esta boca Raperos que respeto me llaman Papa Upa Para otros no soy un MC MC no me preocupa La cúpula de la industria me tiene en la lupa No es mi ímpetu es distinto al de acapella y Lil Zupa El transgresor de la música urbana Mientras más larga la ruta, la carga menos liviana Por eso desayuno proverbios en la mañana Con instrumentales, la mejor dieta rapetariana Flow, habilidad, autoridad y esmero Tienes más habilidad, pero autoridad cero No soy rapero cristiano, soy cristiano y rapero No me excluyas de la historia por poner a Dios primero Hey, que lo que, mira bien Escúchame y llégale Que los cristianos rompemos el raperimetro Que los cristianos quemamos el raperimetro Hey, que lo que, mira bien Escúchame y llégale Que los cristianos rompemos el raperimetro Que los cristianos quemamos el raperimetro Ya, redimido, men Díselo, óptimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!